Imaginé encontrarte aquí Dois Toma la perra Esta es una llamada prioritaria para todos los miembros de la liga de la justicia Una mujer está perdida, es una conocida Dois Miri, obra maestra Prepárense Te llevaste a su esposa Te llevaste a su hijo no nato y a toda su ciudad ¿Por qué? Después de todos estos años Batman, realmente necesitas una razón para mí Lo que le sucedió a Metropolis y a mis pelis en DVD, nunca permitiré que vuelva a ocurrir ¿Y harás todo lo que representa a la liga de la justicia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!